Bueno Rafael y ya estamos por aquí, ya estamos por aquí continuando con este programa almuerzo de negocios del día de hoy y qué bueno pues poder hacer la conexión con nuestro compañero Víctor de Champs, quien en el día de hoy ha venido bien acompañado con un gran amigo, un dominicano que nos pone pues en alto cada vez por donde quiera que está, así que Víctor lo dejo para que sea tú mismo que lo presentes. Muchas gracias José Luis, gracias Rafael y muchas gracias a todos los amigos oyentes de Almuerzo de Negocios y efectivamente hoy pues me llena de mucho orgullo y satisfacción pues traer a nuestro invitado del día de hoy un gran amigo y hermano y compoblano de Obonado para el Mundo. Ah, qué bien. Y se trata de Robert Cruz, que es el gerente de promociones de Telemundo 47 y lo tenemos en el día de hoy precisamente para debatir un poquito acerca de la situación actual y lo que podría estar ocurriendo con tantos cambios ahora con esto de esta pandemia que estamos viviendo. Así que la bienvenida para ti Robert. Bienvenido Robert. Gracias, gracias, gracias. Gracias Víctor, gracias a José Luis y a Rafael por la invitación. Un honor para mí estar aquí y le agradezco mucho que fue una invitación bien aceptada. Gracias Víctor. Claro. Robert, yo quería quizá preguntarle un poco, porque sabemos que estás ahí en Telemundo 47, que nos hables un poco de esa transición de salir de aquí de la República Dominicana, de llegar allá, cómo ha sido esa evolución, esa historia hasta el día de hoy. Bueno, mira, en Santo Domingo yo trabajé, yo salí de trabajar para Media World Dominicana, que estaba a cargo de ese gran productor, Esteban Martín. Terminábamos el proyecto, yo fui parte del equipo de postproducción de Quién Baila Mejor. No sé si se acuerdan de ese reality. Claro que sí. Entonces, de ahí decidí, trabajé un tiempo para Esteban allá en Media World, de ahí decidí venir a Nueva York. Cogí la pela, sí, cogí, porque ese cuerpo no es cierto, como le decían antes, que el dinero aparecía en la calle y lo trabajo. Y más que yo vine en una época donde la economía estaba muy mala, que fue el 2008. O sea, la recesión estaba totalmente que... Me acuerdo que vine con un trabajo en un estudio de postproducción y a los seis meses me mandaron para mi casa porque no había trabajo. Entonces, ahí tuve que trabajar como freelance, buscándome en la calle, buscando clientes, conseguí clientes de dealers como era Toyota, Media World, Honda, haciéndole comerciales a los concesionarios locales. Y ahí se me surge entonces, a través de un amigo que trabajaba en Telemundo, que era el director del departamento. Ahí fue entonces cuando se me dio la oportunidad de ingresar a Telemundo. Y llevo ahí desde el 2014, cinco años ahora. Y resaltar que Robert ya lleva en su haber, ya ha ganado siete Emmys. Mamacita. Realización, precisamente felicito nuevamente a Robert por los logrados en esta pasada edición, de esta edición de los Emmys. Y quiero inmediatamente, para entrar ya en conversación contigo, según las declaraciones de Mary Brown, que es el, bueno, el creyente de The News Project, que es un suplidor para cadenas de noticias, y él trabajó anteriormente en NBC. Y él estuvo dando unas declaraciones en CNN bastante interesantes acerca del adelanto, o más bien, del proceso adelantado que estamos viviendo ahora, con todas las transmisiones de streaming. Y incluso él estuvo diciendo que empresas pequeñas y medianas podrían rendirse ahora ante el, bueno, porque ahora las cadenas grandes están haciendo precisamente sus entregas por streaming mayormente, y que estas cadenas pequeñas pudieran estarse rindiendo o saliendo de competencia. ¿Qué opinión tú tienes, Robert, acerca de estas declaraciones? Bueno, no es, sin lugar a dudas, no es un secreto de que el streaming es el camino hacia donde ya todos vamos. Ha venido cogiendo mucho auge. Ahora mismo, ahora mismo, sí te diría que durante esta pandemia, la televisión está en su mejor momento, tanto local como a nivel nacional, y son por dos razones. Una, porque estamos, por ejemplo, hay mucha gente que se está quedando en casa. Y, por ejemplo, nosotros hemos visto un crecimiento porque mucha gente depende de nosotros para ver la noticia local. Porque el streaming sí te puede dar corte, pero no te lo va a dar. Nosotros estamos dando la noticia tan real time, tan real, de que la gente, mayormente, lo de 25, 30, 40 años, que no son los que están más enfocados en ver qué es lo que está pasando en la noticia. Ahora, dicho eso, sí el streaming ha crecido más porque muchas personas que son adultas, de la forma que lo hemos visto y hemos hecho los análisis, mucha gente que es adulta están abiertas a otros medios, a no solamente ver la telenovela. ¿Por qué? Porque hay mucho tiempo en la casa. O sea, yo tengo nueve semanas metido aquí en mi casa. Entonces, eso le ha abierto a mucha gente de que, bueno, yo no voy a ver hoy el Señor de los Cielos, la doña, voy a ver, déjame ver que tiene esta otra plataforma. Y por eso también se ha visto ese crecimiento de que no solamente en los millennials, sino ya personas de avanzada edad están dándole crecimiento a lo que es el streaming. El streaming definitivamente va a ser la nueva norma. No hay ninguna duda. Por eso tuve tanto el empeño de Cadena Grande de que están haciendo toda su programación en vivo a través de su aplicación, a través de su plataforma. Nosotros mismos, nuestra madre, nosotros mismos, la cadena hermana NBC, ya viene con nosotros, somos patrocinados por, somos nuestro padrino NBC Universal, y ya ellos vienen con su propio servicio de streaming en julio, que sale, que se llama Peacock. Peacock. Sí, se llama Peacock. Le explicaba a Lechang hace unos días atrás, Peacock, porque el logo de NBC es un pavo real. Entonces, le llaman así, Peacock. Entonces, ahí es que se va a poner interesante. Se va a poner interesante porque NBC se lleva toda su programación para allá. Se la va a quitar a Netflix, como lo ha hecho. Entonces, viene, entonces, NBC, Universal, con una cadena tan grande, Comcast, tiene Telemundo, Sci-Fi, USA Network, Golf. O sea, toda la programación va a tener Peacock. Las películas de Universal, de DreamWorks. O sea, entonces, ahora lo que podemos ver es una guerra de Streamline, de quién va a tener mayor... Antes de la televisión, ahora el streaming va a ser el... Robert, ¿cómo ha ido avanzando el tema de canales latinos en Estados Unidos? ¿Cuál ha sido la aceptación, no solamente por este importante segmento de la población estadounidense? Inclusive, ya los latinos hemos superado a los afroamericanos en poder económico, cantidad de personas y todo esto. Pero, ¿cuál ha sido el avance de canales latinos? Ya hablándolo a nivel general, es decir, saliéndonos a esa zona de confort, que es el latino que, por costumbre, siempre ve estos canales. Sino, ¿qué estudios tienen ustedes y cómo ha ido avanzando la cosa? Bueno, mira, sin lugar a duda, los latinos somos la segunda población más grande en el área... Entonces, sin decir, te voy a enfocar en lo que es mi especialidad, que es el área triestatal. Nueva York, New Jersey y Connecticut. Nosotros, nosotros, después de los gringos, los blanquitos, ¿no? Que nosotros somos la mayoría. Los canales, la televisión, te diría que ha sido un reto. Un reto porque hemos estado como bastante cómodos con una generación que ya va en salida, mientras que la de ahora es mucho más, o te reta más, porque ya es otra cultura. Son jóvenes que ya son nacidos y criados aquí y que tienen esa influencia por los hispanos de allá, pero no es lo mismo, porque ya es otra cultura. Y en base a eso, por ejemplo, se ha cambiado, por ejemplo, mucho el estilo de la telenovela. Se han hecho como series, se han hecho más... Y es cuestión de irnos llevando más o menos la similitud de lo que está haciendo en Estados Unidos, el americano, ¿no? Porque lo estamos haciendo más peligroso. La producción se está invirtiendo más en producciones. Ahora mismo, la arena del sur 2 fue una de las producciones más grandes que se ha hecho, que se le ha invertido. Entonces, y es por eso, es porque sabemos de que cualquier cosa que puede hacer es constante. Los estudios que vivimos haciendo es constante para saber qué es lo que el público está queriendo. porque, como te dije, los jóvenes de ahora es el demo, we call it demo, o sea, la demografía, la demo. Nosotros somos más exigentes que la gente de antes. Entonces, hay mucho... Las personas que nos ven ahora muy bien pueden ver Netflix en una programación en inglés. ¿Entiendes? Y entonces, ahí es que nosotros tratamos de que la producción sea cada vez renovándose, cada vez viendo lo que estamos, lo que está trending, lo que está al día para nosotros ofrecerle eso mismo a esta generación y que se mantengan con la cultura de nosotros que somos latinos. Muy bien. Robert, yo que... Adelante, Víctor, adelante. No, decía, y ahora que hablabas del nuevo servicio de streaming que va a tener y va a ofrecer la cadena de lo que es NBC y todo lo que conlleva, ¿no? Porque incluye Telemundo también. Me imagino que tienen ya en carpeta varios proyectos para lanzar, ¿no? Junto con este servicio de streaming. Bueno, sí, aparte de que toda la programación va a estar ahí, hay muchas cosas que se están analizando y fíjate que por esta pandemia hubo una película que se lanzó que fue Trolls de World Tour. Un palo. Se hizo totalmente streaming, no salió a los cines. Ya son cosas que se están considerando, ¿te entiendes? Hizo muy bien, hizo muy bien en la taquilla y entonces son cosas que se están analizando si se van a traer a la plataforma o la cual es muy probable de que sí, ¿te entiendes? Simplemente que se va a hacer como lo están haciendo las otras, de que tú tienes, tú la rentas por 48 horas y después esperas que ya entonces esté en VOD, en video on demand, que esté en... Pero toda la programación sí se va para tanto hispana como a nivel... No sé si conocen la cadena Sky en Europa, también vamos a tener la programación que es parte de la familia y ese va a ser el... Buenísimo. Ahí vamos. Robert, ¿cómo ustedes están trabajando los programas en vivo, los noticieros, los talk shows? ¿Ustedes lo están haciendo en los estudios? ¿Los están haciendo remoto desde la casa cada una de las personas? ¿Cómo está trabajando? ¿Cómo le ha cambiado a ustedes la vida a todo este tema de la pandemia? Porque para nadie es un secreto que en la zona de Nueva York es una de las zonas donde mayor cantidad de personas infectadas, donde hay mucha precaución de la gente para salir de su casa y para poder hacer su vida normal? Claro. Sí, nosotros, yo te diría que el 80, 90% estamos todos trabajando remoto. Yo llevo nueve semanas trabajando en la casa. Wow. Desde los noticieros, en Telemundo 47, nuestra mayor programación es las noticias locales, cuando compartimos el tiempo con la cadena nacional, pero nosotros básicamente lo que damos son noticias locales, los talentos están todos en su casa, con excepción de quizás uno o dos que van en la mañana, pero todos los talentos están de su casa. Ha sido, yo diría que esto ha sido una cosa de despertar, de despertar, o sea, ha hecho que ha despertado y ha hecho de que uno, por ejemplo, si íbamos a paso lento, no ha acelerado el proceso. ¿Por qué? Porque ahora están los retos del contenido, de cómo vamos a mantener la gente. Yo le explicaba en estos días de Chande que incluso muchas de las noticias ya estamos viendo de que en noticias lo que nos preocupa es el contenido, no tanto ni siquiera la calidad de que no vamos a ver o HD o 4K, sino llevar la información. Lo estamos viendo porque estamos haciendo entrevistas a través de Skype, estamos haciendo entrevistas a través de Zoom, sin importarnos de que si se va a ver bien, que si hay un reguero detrás de la casa, en el fondo, tenemos que llevar la información. Claro. Es la realidad. Entonces, debido a eso, es lo que nosotros ahora estamos diciendo, ok, esto puede ser lo que se va a convertir en lo normal. porque ya muchísimas personas quizás ya no sean esenciales de que tengan que ir a la oficina a trabajar. Ahora mismo es una cuestión de hacer un estudio y decir, ok, ¿quién puede trabajar desde la casa? ¿Quién puede seguir haciendo su función exitosamente desde su casa y sin poner a nadie en riesgo? Porque si es cierto que se espera que esto se prolongue, entonces estamos hablando de que no esperan más días en la casa. Claro. Entonces, no hemos acelerado, estamos trabajando remoto y exitoso ver que solamente allá durante el noticiero tenemos dos productores de noticias y el control master y el que poncha la gráfica después está todo el mundo en su casa y tenemos al que dar el meteorólogo de nosotros en su casa que se le armó su fondo verde y ya se le hace su chroma key haciendo un two screen ahí de tenemos una en New Jersey y el otro en Nueva York y tal o sea ha sido bonito ver eso de ver que se ha logrado y se ha podido no se ha perdido de la programación ni la interrupción ni de llevar el mensaje tampoco a la gente que es lo que importa. Claro Robert ¿Cuál ha sido tu o cuál es tu visión sobre esta gran situación que tiene la televisión estadounidense y la televisión mundial de eventos deportivos y grandes espectáculos que duran varias horas y que los ratings están muy bajos porque las personas o el nuevo consumidor no está dispuesto a sentarse a ver tres cuatro horas de un evento deportivo o de un o de un espectáculo a través de la televisión sé que has pensado en todo esto porque es una realidad que viene dando cada año en los distintos eventos como Emmy Oscars juegos de béisbol ¿Tú tienes alguna visión sobre este tema de cómo la televisión tendrá que replantear todos estos eventos de largas horas? va a ver que sea creativo va a ver que sea creativo porque es un reto grande que nos espera todo hace dos semanas tres semanas se celebró se celebraron los Emmys The New York Chapter que es en área triestatal entonces es un evento que de tres horas que normalmente cuando íbamos el evento de tres horas bajó a una hora y treinta y cinco minutos porque ya no no teníamos nadie o sea no presentaban todo en pantalla no subía nadie a darle discurso de las gracias todo eso eso era bien straightforward era el maestro ceremonia él solo con su equipo de técnico en Times Square entonces cada presentador de premio lo limitaron a cuatro personas y cada quien estaba en una ubicación uno en su casa otro en West New York y así era como matándolos rápido porque vamos a estar claro la gente también se entretiene cuando ve a un artista cuando ve y eso no no se va a ver ahora entonces sería bonito ver y sería bueno ver cómo cómo va a funcionar la parte creativa de eso de cómo mantenerlo porque a pesar de que fue se cortó una hora y media como quiera fue aburrido ¿te entiendes? porque como te dije no estamos viendo a nadie simplemente veíamos a quien lo anunciaba nosotros porque hicimos un Zoom fiesta nosotros aquí dentro del departamento y lo celebramos pero pero no había nadie que dio las gracias ni gracias mamá te lo dedico a ti nada de eso fue como aburrido fue como ok bien perfecto y eso es lo que va a ser bien bien un reto bien grande porque tú quieres mantener ese público tú lo quieres mantener conectado ya sea tirando un video o que ellos mismos como lo hacían antes como cuando cuando graban a los ganadores a los supuestos ganadores que están fuera de la programación y dicen gracias ustedes van a tener que hacer son muchos videos porque van a tener que hacer porque hay que mantenerlo como te digo hay que mantenerlo conectado porque sí va a ser bien aburrido ver un premio sin artista y sin nada simplemente dándolo ganador sí muy bien sí definitivamente y es un reto desde el punto de vista técnico también porque de repente si tú lo tienes a todo el mundo en un mismo lugar tú lo estás viendo pero yo no me quiero imaginar imagínate tú tienes 25 categorías voy a decir un número y en cada categoría tú tienes 5 nominados tú tienes ahí 125 personas que tú tienes que tener la por Zoom imagínate imagínate que en esa categoría habían 100 eran 69 categorías y habían como 130 nominados wow imagínate dónde dónde tú vas a sacar tanto equipo para para ponerte de que tener un un equipo que va a ir vamos en vivo da la gracia te lo ganaste celebra o sea es imposible yo creo que eso es un reto va a ser un reto importante porque nos queda un buen rato todavía de hecho hablábamos el otro día con Alberto Sallas de una una idea que en la que le estaba a favor era hacer los premios soberanos por esa vía obviamente hay otros temas de gremio de presupuesto que ya escapan a las manos de los productores pero si si esto nos va a llevar hasta el año 2021 todas las premiaciones que van a ocurrir de aquí hasta el 2021 o se suspenden o va a haber que buscar la manera de cómo hacerlo y va a haber que buscar qué herramientas habrá que hablar con Zoom y decirle mira yo quiero que tú me que tú que tú me hagas un cambio a esto para algunos clientes mundiales 20, 25, 50 100 clientes que van a necesitar esta aplicación para poder hacerlo no sé estoy mencionando a Zoom porque es el que usamos nosotros pero pudiera ser cualquier otro yo dudo de que se cancelen porque acuérdate que cuando se premia ese envase a ese año claro tú sabes en el 2021 tú nos decís ok el ganador del 2020 o sea se te va no 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 lo que sí van a tener que ser como te dije bien creativo de cómo celebrarlo y mantener al espectador conectado ese tiempo y claro de que se van a reducir las horas se van a reducir ya no van a durar de que 3 horas y 4 horas de que de la alfombra roja yo no sé va a haber cómo tú vas a hacer una alfombra roja eso tendría que buscar algo que que la gente saliendo la gente saliendo del baño de su casa ha cambiado y esa es la manera que pero como te dije no creo que está suspenda si se está analizando ahí estaba yo viendo de que ahora mismo ya quizá en julio comienzan los juegos de pelota sin espectacador sin espectacador sin público sin público entonces tú te imaginas tú ver un juego de pelota sin público donde tú estás viendo yo que soy yanquita y me gusta jugar contra agosto te imaginas y tú no estás viendo ni siquiera la bulla de la gente porque cuando tú no vas en el estadio tú por lo menos lo escuchas en la televisión y se te mete esa euforia imagínate a estos peloteros simplemente pichando y dando palos y sin como que es mejor escucharlo eso es mejor escucharlo en mudo la televisión habría que hacerle caso a las declaraciones que hizo Shaquille O'Neal de que estaba diciendo que la NBA que ya la manden para el año que viene si lo que pasa es que para Shaquille claro para Shaquille es muy fácil mandar la temporada para el año que viene pero tenemos que pensar no solamente en los dueños de los equipos porque son multimillonarios no le va a pasar nada porque pierdan 100 millones un año no le va a pasar nada pero pensemos en toda la gente que trabaja en ese equipo en toda la gente que trabaja en esos estadios en los acomodadores en los que venden la comida en los que venden los tickets estamos hablando de una cantidad de gente mira la liga española de fútbol y hablábamos con un especialista de la liga española mueve 188 mil empleos oye usted entonces te estoy hablando de la liga española de fútbol yo no creo que la NBA sea menos de 150 mil empleos y la MLB debe andar por ahí también entonces estamos hablando de mucha gente porque que tú crees que a Giancarlo Stanton le digan que él no va a jugar este año él dice que me importa yo tengo cuarto en el banco ahí no te va a gastar nunca no tengo problema con eso pero ese jugador de que todavía está ganando el sueldo mínimo y que no le van a pagar mientras él no juegue y que a lo mejor ya se está empezando a ver en una posición económica difícil y eso es lo mismo que pasa con con todos estos shows hay muchísima gente freelance que trabaja en las producciones de estas premiaciones y que ahora mismo no está ganando un centavo porque no se está haciendo nada yo conozco por ejemplo personas que están en el que hacen eventos y y se le ha ido el negocio se le ha ido a dando como dicen aquí porque los eventos en vivo definitivamente no van a suceder mira nos hace una pregunta por aquí evelina rodríguez a quien le enviamos un abrazo afectuoso como no que que si ha habido algunas que ha pasado con el personal en telemundo porque sabemos que en otras cadenas han tenido que sacar algún algún personal que que ha pasado en telemundo en ese sentido gracias a dios nosotros todavía no hay un empleado en lo que se refiere a telemundo 47 no ha habido una persona que haya sido infectada con el con el covid 19 gracias a dios no no se ha desempleado nadie lo que como te dije si se ha hecho es que se ha reducido un 90% las personas que asisten que asisten en alertación físicamente físicamente están todos remotos y se espera todavía no tenemos estamos en fase 1 acuérdate que no hace mucho ayer mismo como extendió ahora hasta el junio 7 cuando mucha gente esperaba que ya ahora el 11 de mayo o el 15 de mayo ya íbamos a empezar como el regreso a las oficinas entonces todavía nosotros se está trabajando en esa fase porque ya por ejemplo muchos empleados que no se han esenciales de que vayan estén ocupando espacios para mantener el distanciamiento entre los que sí son esenciales protegiendo a los que sí tienen que ir a la estación y no gracias a dios no no hemos no hemos tenido un un punto de desempleo que haya que despedir a nadie nada de eso gracias muy bien gracias a dios que bueno que bueno ojalá se mantenga así claro robert viendo unas declaraciones en el día de hoy que salen publicados donde ya habíamos hablado incluso de los premios oscars que ya se van a incluir las películas estrenadas online pero ahora la premisión Goya de España también hoy acaba de anunciar de que también va a admitir los estrenos online tu opinión al respecto crees que ya nos quedaremos así o será tan solo por esta ocasión mira víctor y disculpa robert tenemos que despedir en radio vamos a seguir por youtube pero tenemos que despedir en radio porque teníamos todavía un break comercial pendiente entonces agradecer a toda la gente que nos está siguiendo a través de la radio a través de estudio 88.5 invitarlos a que vengan para acá para el live de youtube que vamos a seguir conversando aquí con robert cruz unos momentitos más y agradecer a la asociación la nacional un centro financiero familiar donde todo es más fácil que hace posible cada día que estemos aquí con ustedes en este programa almuerzo de negocios esta tarde a las 6 tendremos un impulso de negocios con el sector de la construcción así que los esperábamos por nuestro canal de youtube así que nos juntamos mañana en radio de nuevo con este almuerzo de negocios bye bye todas estas son de las cosas que antes no se hacían este programa no tiene límite ya nosotros podemos seguir hasta las 5 de la tarde si tú quieres yo te digo a ti que esto ha sido un bien para por lo menos nosotros podemos decir que es un bien porque no ha abierto la puerta a más negocios a más oportunidades si tenemos claro de que las cosas han bajado en el sentido de que ya no tenemos quizá en cuanto a sponsorship se refiere ha bajado pero si no ha abierto la puerta a más posibilidades de cómo aprovechar más el negocio de las redes sociales que antes no era una opción para nosotros para nosotros no era una opción ni siquiera tal tener un canal de youtube lo tenemos no era una opción darle contenido a ninguna otra plataforma como facebook como youtube como instagram ya si se hace y es por eso por la necesidad que se ha creado de eso y entonces yo digo que que ha sido más que un mal para el negocio de nosotros un bien o sea se ha salido de la zona de confort exactamente eso y yo ahorita cuando tú hablabas de que el contenido es más importante que la parte estética y yo decía wow pero mira que interesante tuvo que venir toda esta crisis todo este tema sanitario social económico para que la televisión y el cine por llamarle una industria que siempre se ha preocupado mucho por la parte estética quizás dijera oye no podemos preocuparnos por lo estético no podemos preocuparnos por lo bonito que se ve por la buena iluminación por la calidad del sonido lo importante es lo que la persona está diciendo y yo creo que en ese sentido las redes sociales ya hacía tiempo que se habían dado cuenta de eso y tú te das cuenta que hay youtubers que con un celular con un celular en un trípode y con una y con un bombillito de frente tienen canales con millones y millones de suscriptores y obviamente siempre la televisión tratando de cuidar esos detalles tratando de cuidar la iluminación el sonido el fondo todo pero este no es el momento de cuidar nada de eso no hay manera de cómo tú cuidarlo y tú no puedes cuidar de que ahora aquí venga alguien y me pase por detrás a mí buscando algo que ha sucedido exactamente ha sucedido y eso lo ha hecho incluso hasta más trending quizás eso le ha dado más pegada a esas entrevistas porque de una vez se hace trending eso que mira le pasó a la mujer por atrás con rolo Rafa y yo estamos planificando que él un día de esto se pare en el aire en pantalones para hacer los virales pero eso todavía lo tenemos sí, lo estamos estudiando lo estamos estudiando yo lo tenía jugando a tenis yo lo tenía jugando a tenis y ahora lo quieren poner bueno ay Dios mío sí va a ser va a ser creo que vamos en un buen camino en buen camino en el sentido de que no solamente nos vamos a tener a la televisión tenemos Netflix tenemos Hulu tenemos Amazon donde tiene mucho contenido ahí y nosotros simplemente venimos a ser parte de 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 tratar de también de nosotros llevando un pedazo de ese bizcocho Robert Robert es verdad que tú eras DJ en Bonao tú sabes que yo todo se sabe Robert todo se sabe yo no lo dije aquí lo está diciendo Jafreisi David Scott en nuestro live en nuestro hermano nuestro hermano Jafreisi tu sabes que que si yo te digo cuando yo conocí a Decham fue porque en esos tiempos yo acababa de llegar de de yo residía antes cuando joven en Nueva York pero por los estudios y eso mi familia decidió como que le dicen deportarme sí para que fuera a estudiar allá porque eso fue la época de los 80 donde Nueva York tenía una mala reputación la alimentación muy alto y entonces los hijos míos dijeron tú sabes que la mejor educación la va a tener allí en Santo Domingo pero como a mí siempre me ha gustado la música yo un día estoy en mi casa comiéndome un mangú y alguien me toca la puerta y de la nada yo quien está tocando la puerta y cuando yo cuando yo abro la puerta es Víctor oye me dijeron que tú tienes tal LP aquí sí 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 yo como y quien tú eres quien y dice yo soy Víctor mucho gusto pero me dijeron que tú tienes un LP de algoritmo me acuerdo yo que era el grupo sí sí me dijeron que tú tienes el LP y tú conoces a esa gente porque esa gente no va a ser conocida en Nueva York yo creo que en Manhattan y me dice él que no 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 sí yo quiero saber como si yo lo puedo grabar en una cinta y ahí yo no fui a mandar la de pero fue un atrevimiento de Víctor un hombre tocando mala puerta y yo dije sí bueno gracias gracias al LP vino una hermandad una hermandad y unos picoteos pero claro bueno hay una pregunta obligada dentro de y es mi última pregunta de esta entrevista tan tan interesante ¿cuál es tu visión? porque sé que en algún momento la ves en algún momento recibes referencias videos has vivido aquí ¿cuál es tu visión y qué tú ves de la televisión dominicana desde el punto de vista del Robert Cruz que vive fuera y que está viendo una televisión dominicana que tiene varias situaciones yo no quiero llamarle crisis pero tiene varias situaciones en este instante bastante complejas que si bien es cierto que todavía la televisión es el rey pero al mismo tiempo la televisión local tiene una serie de de oportunidades si pudiéramos llamarlo de alguna manera ¿qué tú opinas? bueno wow me metió el medio el hombre yo lo que entiendo de que lo primero es que el negocio de la televisión allá es muy es muy diferente al de aquí totalmente en el sentido de que por ejemplo quizás algunos programas de telemicro que son de 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 la cadena pero ¿qué sucede? mucha persona allá paga por su espacio aquí es muy diferente muy diferente en ese sentido porque la mayoría el 95% son todos empleados de esa cadena Jimmy Fallon es un empleado de NBC y entonces es diferente porque nosotros tenemos que regirnos por las reglas y las normas que ellos nos dan claro entonces por eso allá es diferente porque si yo pago un espacio yo llevo el contenido y quizás con un descontrol más más descarado sí no tú vas a hacer lo que quieras en esa hora no lo digo por mal o sea utilizo la palabra descarada pero no lo digo sino sino como más libremente porque yo estoy pagando mi espacio claro bien y estoy trabajando en base a a los comerciales que yo consigo a mi publicidad aquí no aquí hay un equipo de ventas detrás de esa maquinaria que es lo que están en la calle tirado buscando los ingresos pero después cuando a una persona le dicen tú tienes que venir con un saco y una corbata azul tú tienes que venir con un saco y una corbata azul tú vienes a cumplir un horario ¿entiendes? y eso y desde por ahí ya comienza la diferencia en la televisión sí inclusive aquí en la República Dominicana los equipos de béisbol tienen que tienen que pagarle a las cadenas y allá es al revés exactamente al revés ¿te entiendes? entonces sí ya hay una diferencia y quizás por eso no hay un control de calidad que esté monitoreando eso y eso es lo que yo creo sí que se puede mejorar muchas cosas a veces un show de cuatro horas tiene que tener un contenido bien bastante extenso y no lo mismo por cuatro horas porque se hace monótono entonces esa es una cosa como que yo diría ¿no? que claro y lo mismo pasa y te voy a decir algo me quedate ahí para no seguirme metiendo más para el medio y lo mismo pasa en la radio lo mismo pasa en la radio lo sabemos de nuestro amigo Bolívar Valera a quien le mandamos un saludo afectuoso el Bolí aquí es un empresario tiene una empresa contrata un espacio se asocia con una emisora hace un programa de dos horas de tres horas pero el contenido lo lleva él y en Estados Unidos es muy difícil lograr eso porque la radio todos los programas que están en una emisora son de la emisora y la emisora es quien te contrata y tú eres exclusivo de esa cadena y de esa emisora y tú no puedes salir y que yo hoy tengo un programa en esta emisora y en la tarde tengo un programa con otra emisora tú no puedes hacer eso no, no y todo eso lo monitorean porque incluso hasta las entrevistas los talentos no pueden salir a dar entrevistas a los locos ¿no entiendes? o sea es algo que se monitorea porque qué es lo que tú vas a decir de qué se van a hablar dame cuáles son los puntos que se van a tratar claro o sea es un monitoreo constante y y y que allá no lo hay no en conclusión tú piensas tú piensas a ver arquitectando todo lo que acabas de decir tú piensas que si el control de la programación de los talentos y de la producción estaría bajo la sombrilla de los canales tuviéramos una televisión de mayor calidad robert sería habría que ser la prueba no digo que sí o sea claro digo que sí porque porque acuérdate si yo tengo un canal de televisión mi yo tengo que pelear por mis ratings eso es lo primero los ratings son los que me van a traer los ingresos claro de las cuales yo me voy a sustentar entonces de eso de eso va a tratar mucho de quiénes son los que se van a querer anunciar conmigo y me va a obligar y me va a obligar a mí a dar una calidad uno a porque tengo esa persona que se va a anunciar conmigo tengo que o sea hay un respeto que tiene que haber para el televidente que lo está viendo pero también al anunciante entiendes porque no es simplemente no es simplemente ser el número uno porque tú haces un show sino que me sustenta a mí como show o sea yo en Bonado hice un show por cuatro meses yo diría que que fue uno de los programas que innovó la producción la televisión en Bonado cierto porque lo hice así como comedia por una comedia de los Estados Unidos en esa época pero sin embargo el hecho de que yo mismo pagaba yo mismo pagaba mi espacio pero los los patrocinadores no eran no eran siempre con Gabriel a mí me hizo a mí olvidarme de eso y tuve que cerrar el programa porque no podía sustentarlo entonces ¿qué sucede? ahí es donde viene ya la calidad el equipo de trabajo que tú tienes porque eso te obliga a ti a tener un equipo de trabajo de vendedores de programadores de productores a que estén constantemente dando esa calidad uno a para el televidente pero también para el anunciante Robert entonces entonces ahí mismo ahí mismo ya para cerrar ¿tú opinas de que en la República Dominicana debieran volcarse más programas de temporada porque ya ese modelo de un programa de 12 13 15 20 años está mandado a guardar ¿tú piensas que lo que debieran volcarse a programas temáticos de temporada de in and out es decir que entran y salgan que ha sido algo que toda la vida me he preguntado por qué aquí no tenemos más programas con esta característica claro definitivamente es que imagínate definitivamente sí porque eh hasta los mismos los mismos canales de televisión que son de 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 flipping houses y que construyendo remodelando casas todo eso es temporada todo eso es o sea aquí toda la programación excepto la noticia es por temporada o sea entonces por eso porque mantiene la producción y el contenido fresco claro lo mantiene lo mantiene fresco y no y no es más de lo mismo no sigue siendo más de lo mismo y bueno pero nada más hay que ver el modelo de Netflix se sostiene sobre la base de los episodios de los episodios exacto entonces el modelo de Amazon aquí nosotros tuvimos un ejemplo independientemente de que es un programa de muy alto presupuesto pero tenemos que ponerlo como ejemplo porque fue aquí que se realizó Masterchef en su primera temporada fue un programa muy exitoso un programa de temporada in and out donde los rating eran altísimos y tenía inversiones de millones de pesos de importantes patrocinadores claro claro y eso que estamos hablando tú estás hablando de una franquicia que ya viene con un libro de este tamaño igual que Dominicana que vienen con un libro de este tamaño que tú tienes que cumplir con todo lo que ellos dicen pero yo diría inclusive señores pero que no de repente uno a veces como que pierde la chaveta pero el modelo del programa de temporada es el modelo de la telenovela que todos los días tiene un capítulo diferente un episodio diferente lo que pasa es que había telenovelas que se le iba a la mano porque durábamos un año viendo una telenovela mira nosotros teníamos este programa que sea el hexatlón que bueno que se hacía ya se producía ya en Santo Domingo o sea los participantes estaban todos en la terreno ya ese ha sido uno de los programas más exitosos de nosotros a las siete de la noche imagínate y es de temporada o sea se acabó una temporada le da cabida a otra programación dentro de seis meses ocho meses viene la próxima temporada del hexatlón claro y eso ha tenido un un despegue o sea ha sido tan exitoso que en vez de una se movió a dos horas y y y diciendo lo mismo que tú dices no los programas de temporada es lo que mantiene el contenido fresco y mantiene a la gente a querer más porque más de lo mismo dime cuántas veces tú vas a llevar a los mismos invitados haciéndolo todos todos los años en TV tenía un programa eran unos jovencitos que no encontraban con quiénes salir sí The Real World y eso y eso era una locura eso cambió eso cambió eso cambió la televisión pues de eso fue que empezaron a hacer reality como cosa loca todos los reality ¿cómo es que se llamaba el que andaba con un reloj grande el que andaba del pecuoso Flavor Flap Flavor Flap Flavor Flap y después el que era calvo pero que siempre andaba con una bandana Brad Michaels de Poison Brad Michaels de Poison buscando novia buscando novia en televisión por eso covete explotado hicieron unos reality y le fue súper bien bastante bien aquí se ha hecho reality de lo que de lo que tú no te imaginas mira eso cuatro mujeres en una casa agatando el dinero de los esposos dime pero eso cae eso cae en la categoría de programa de terror pero es un crimen oye un programa de terror mi hermano hay que ver una patilla de la ansiedad en la mano bueno y eso dio una audiencia particular con eso y eso dio el nacimiento del programa como la Kardashian también claro bueno pero que la Kardashian la gente cree como que la Kardashian era una de esas ropas que vivían en un barrio no y hicieron un programa y se hicieron famosas ellas son gente adinerada muy acomodada claro pero claro el programa ellos la hicieron en el mejor momento y a nivel internacional eso fue lo que las dio a conocer quizá muchísimo más pero ahí se andaba a pagar Yeti de todo de todo sí ahí se ha visto de todo realmente exactamente nos dice ¿qué lo dice Shonen? la mamá de los muñequitos Oprah Winfrey luego de 25 años cambió su contenido claro claro es que eso es lo que eso es lo que está ocurriendo si tú te mantienes estático no podemos aspirar a los modelos de Freddy Veragoyco no y a los modelos de Jacky Verrico y a los modelos de Corporan y a aquel show del mediodía y eso son las mega excepciones de la regla que 50 años después y que el mismo programa con el mismo horario con el mismo concepto ya eso sirve solamente Iván Ruy podía recatar eso ya ya eso solamente ese contenido sirve para para los TVT básicamente ahora claro tú tienes que ir evolucionando claro mira y hay una pregunta interesante aquí que hizo Sholen que no quiero que se nos vaya a olvidar antes de de despedirte Robert y agradecer tu tiempo no gracias a ustedes que que tú piensas que va a ocurrir en la en la mente de la gente cuando pase todo esto que será más impactante los programas enlatados o los programas o los programas en vivo eh cuál de los dos modelos va a ser más exitoso para la televisión eh cuando la piense te digo no te lo pregunto porque a ver qué pasa obviamente la televisión tiene un un tema que su única ventaja por llamarle de alguna manera frente a Netflix frente a Amazon frente a a lo que tú quieras es que tú me estás dando la información en vivo en vivo si si se está quemando el el vertedero de duquesa que yo hago yo me meto en televisión porque ahí me van a enseñar la imagen en vivo de lo que está ocurriendo no acuérdate de algo mira nosotros nosotros en el mundo de televisión no como no como compañía sino todo el el medio el medio de la televisión eh nuestro mayor propósito es llevar la información a lo más tiempo real posible sí con eso lo que hemos lo que se ha hecho es todos los canales de televisión que a sabiendas de que ahora mismo estamos trancados en la casa y quizás no pasemos un mes más un mes se mata que ya todo vuelva a lo que será lo nuevo normal porque lo que conocemos como normal ya no va a ser va a venir otra cosa que otro estilo de vida que va a ser lo normal sí entonces eh ya ahí es donde la televisión tiene que comenzar a aprovechar la tecnología porque porque lo enlatado siempre va siempre va a gustar siempre va a estar siempre va a ser preferencia de la persona siempre lo que nos va a diferenciar es eso llevar el contenido real que es la noticia pero lo demás ya todo es enlatado doctora Paul es enlatado Ellen DeGeneres es enlatado o sea todo eso es pregrabado eh quizás los deportes eh muchos de los comentarios son en vivo pero ya todo ese programa de entretenimiento que tú ves todo eso es pregrabado sí entonces eh cuál va a ser la diferencia como dije ahorita ser más creativo porque ya no vamos a poder tener eh cincuenta gente tirado en la calle buscando contenido y grabando y haciendo este este espectáculo ¿entiendes? para llevar toda esa producción ahora va a haber que decir con menos recursos cómo hacer más porque eso es lo que nos estamos enfrentando y y es la única es lo único que yo diría pero el enlatado siempre va a llevar la ventaja en eso porque la gente después que yo vea el noticiero ya yo ¿qué es lo que yo voy a hacer? ya yo voy a ir a una cosa pregrabada y el noticiero quizás lo vi de cinco a seis o de cinco a siete pero ya murió ahí sí y tener un modelo de una programación yo no 24 horas es imposible pero tener una programación de 12 horas en vivo es sumamente costoso es decir los programas enlatados también vienen a solucionar un tema de rentabilidad es decir yo hago un programa y entonces yo se lo vendo a n números de cadenas locales a n números de cadenas nacionales y entonces a través de eso pues tanto el quien hizo el programa como quien lo transmite está recibiendo vamos a decir un beneficio por algo que no te cuesta producir en vivo en el momento poné un casete y dale para allá y acuérdate de algo que es es noticia lo que tú estás dando en vivo porque por ejemplo hoy ustedes me tuvieron en vivo pero quizás si hay gente que me quiso ver y no me vio va a entrar que nadie usted iba a ver la entrevista exactamente entiende o sea que la van a tener ahí pero pero lo único que se perdió fue el tiempo real que quizás si se editó algo se perdió quizás un behind the scene un behind the scene que no se tiraron en vivo ya pero ya ese contenido está ahí tú entiendes entonces definitivamente el enlatado siempre va a llevar la ventaja en mi opinión va a llevar la ventaja a lo que a la programación en vivo siempre buenísimo excelente Robert gracias por tu tiempo no no gracias por la invitación y estamos aquí en la orden está bonito ese cuadro que está atrás de ti está bonito el set bueno tú sabes que yo te lo dejo yo a la señora porque yo nada de eso yo sé yo siempre he dicho que yo lo que así aquí he aprendido a ser ama de casa aprendí a fregar aprendí a cocinar aprendí a recortarme aprendí a planchar pero ya lo que es la decoración yo se lo dejo a la señora porque no no es mi fuerte ese no es tu fuerte no tuyo en la televisión muchísimas gracias Robert gracias Robert gracias un abrazo todo que la pasen bien y manténganse salvos agradecer a voy a mencionar unos cuantos de los que están por acá me disculpan mira Patricia Ricardo a Jafreisi David a Sholen a Sandy Victoriano a Arlete Borrelli a Evelina Rodríguez a Tapia Global a Raymond Pichardo ay 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 una vía a la semana Rafael Francisco Morel me disculpan los otros que esta letra está muy chiquita y ya ya yo ya yo Nicololente veo bien ya esto si es bromo Robert muchísimas gracias ya tú sabes cuando venga por aquí por Santo Domingo en el año 2023 cuando todo esto pase para que nos juntemos y compartamos un par de de tragos por ahí gracias Luis gracias Rafael Víctor un abrazo gracias por la invitación y manténganse salvos como no igualmente señores nos vemos en otra entrega a las 6 de la tarde ahorita otro impulso de negocios así que déjame yo ya soltar un poco la pierna que el trasero ya está adormecido bye 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 Gracias.